Hola chicas, que lindo estar una vez más con todas las Saison Lovers. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les pasa que cuando salen con sus amigos a alguna reunión o fiesta los quieren sorprender con su look? Pues a mi me pasa todo el tiempo. Es por eso que esta vez nos arriesgaremos un poquito y haremos una trenza con un delineado edgy que le dará super power a nuestra mirada. Para comenzar, desenredamos nuestro cabello con un peine o cepillo para facilitar los siguientes pasos. Ya que tenemos nuestro cabello super desenredado, cogemos un mechón de la parte superior de la cabeza y lo partimos en tres. Luego, empezamos con nuestro peinado haciendo una trenza francesa. Cada que trenzamos, añadimos un mechón más y así vamos recogiendo todo nuestro cabello hasta llegar al final, donde seguimos trenzando hasta la punta y sujetamos con una liga. Ahora que tenemos la trenza asegurada, la doblamos hacia arriba y vamos sujetando con ganchitos. No se olviden de doblar la punta hacia adentro para esconder los pelitos restantes. ¡Y listo! Facilísimo, ¿verdad? Y no se preocupen por ajustar mucho los pelitos ya que queremos darle un toque más desenfadado a nuestro look. Como ven, yo ya tengo puesto el maquillaje básico, pero para darle más power e intensidad a mi mirada, vamos a hacer un delineado edgy con el LINE FOREVER PINCEL en ACQUA FOREVER. Esto lo haré comenzando en el extremo exterior del ojo, haciendo una línea desde afuera hacia adentro. Ahora, usaré el final de esta como guía para trazar otra línea que termine en el medio del ojo. Luego, relleno ese pequeño espacio entre ambas y continúo delineando sobre las pestañas hasta el lagrimal. No es tan complicado como parece, ¿se dieron cuenta? Y si quieren darle un toque más llamativo a sus ojos, pueden delinear también la parte de abajo. Esta vez, yo decidí hacerlo solamente en la parte superior de los ojos. Ahora, con la máscara Volumania Curve, vamos a resaltar y darle mucho más volumen a nuestras pestañas. Aplicamos tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y como estoy yendo a una reunión de noche con mis amigos, quiero proteger mi cabello de los olores de la fiesta dándole un poco más de brillo. Es por eso que escogí el spray Be Sexy Party, mi favorito. Lo aplico a una distancia de 10 centímetros. Y por último, y para combinar con mi look edgy, elegí para mis uñas el esmalte Nail Seen en tono Silver In. Amo este esmalte. Díganme si no se ve lindo. Bueno, chicas, llegó la hora de salir. Y yo ya estoy listísima para lucirme esta noche. Ah, pero antes de despedirme, quiero contarles que contactarse con una consultora Saison es súper fácil. Solo tienen que agregar el producto que desean en su pedido en Saison.com. Escojan su zona y les saldrá una lista de consultoras de belleza que podrán ayudarlas. Coordinan con ellas la forma de entrega, de pago y listo. Espero que les guste este video y comenten aquí abajito. Si quieren más tutoriales, no olviden suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Chao.